Acabo de ponerme en espectador Y estamos en vivo En el día de hoy le vamos a traer Una pelea entre el clan El clan Kaere En esta ocasión les traemos al Zorzo y al zombie Los cuales van a tener una pelea del mejor de 3 En ejecución Así que señoras y señores vamos a ver Quien será el mejor Cuando quieran pueden empezar la batalla Ah que bien Hasta yo tengo hambre Ladies and gentlemen Welcome to this streaming And today's Match We have An internal match To see who's the best man We have KR zombie We have KR Zorzo And who's gonna be the win Let's see Cause today Is internal As we know Yesterday We had a match Between KR Zorzo And Onyx Grifo Loco In that match The best man was Zorzo Winning 3 on 0 I mean no 3 on 1 So today Let's see who's gonna be the best man We live or die And the match right now So it's 1 on 0 On top is the zombie Let's see How this match is going to be today Right now KR zombie is using his tactics To see if he can kill Zorzo As of now They are fighting They are looking for each other And today We will see who's the best one Nice wall bumping from KR Zorzo To show the stability he has on his hands when he's fighting Let's see what's gonna happen Zorzo 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 Just Zorzo 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 Ya me di cuenta ya después Oh, apenas fue dos Pues si se pone más chingón Ahora tenemos Trashball Como pueden ver El ganador es Zombie 1-0 Vamos a ver quién va a ganar este Como pueden ver hasta el momento Como pueden ver hasta el momento El ganador es el Zombie Así que veamos quién será el ganador Podemos ver los competidores corriendo Para reunirse en un lugar específico Van a comenzar su Batalla Así que vamos a ver El Zorzo acaba de utilizar Wallbound Strift Y acaba de matar al Zombie Así que Como pueden ver El primer kill es Estorzo Que usa Wallbound Strift Vamos ver Lo que va a pasar en este match Oh, sí Vamos a dancer ¡Ven a Papa! Tólo fue en las primeras tradiciones de la copia yo me hace un truco bien bien chulo para ese preciso momento pero hay que sincronizar para que no te maten porque si no como quiera te matan pues si hasta el momento como pueden ver en la competencia está empatada 1 a 1 sorso 1 zombie 1 a ver quién será el mejor en el próximo mapa y quién se irá arriba en el marcador as you can see ladies and gentlemen the match is one on one nobody's winning right now we have the all-time match and let's see who's gonna be the winner directo y en vivo desde méxico y aquí tenemos a los competidores comenzando a correr donde se reunirán no se sabe todavía parece que se van a reunir en el centro o no sé si será en el sniper pero están corriendo hasta el momento como pudieron ver señores con sus pasitos de viejito el zombie le toma competencia le toma a la y aquí es un dado para a la para de sol sol y ahora esté en el gato dethon 것을 aặc es probar elligado y ahora estáis en el top a ver lo que es así El zombie está usando sus tácticas para matar a la Sorsoth. Ahora mismo el juego es 2 mapas y 1 map. Como pueden ver, el zombie va ganando con dos mapas a uno. Vamos a ver quién será el mejor en esta batalla. Esta pelea llega a ustedes gracias a Yenex, lo mejor en reparación y diseño. Pues claro wey. As you can see, they are getting into the middle, right now they are standing up. As you can see, ladies and gentlemen, quien toma la delantera es el Sorsoth. Vamos a ver qué hará el zombie para derrotar al Sorsoth en esta batalla. Como pueden ver, señoras y señores, ha terminado esta batalla. La victoria se la lleva KR Sorsoth. Esta pelea ha llegado a ustedes gracias a Yenex. Yenex, lo mejor en reparación y diseño. Muchas gracias. ¿Serio? Oh sí, verdad, verdad. En serio, quien ganó, quien ganó. Quien ganó lo pasado fue el zombie. Es cierto, perdonen, señoras y señores, me he emocionado demasiado con esa puta pelea que acaba de pasar. Donde el Sorsoth acaba de ganarle nuevamente al zombie. Esto demuestra, señoras y señores, que hasta los espectadores pueden quedar muy emocionados con lo que pueden pasar en estas pinches batallas. A ver qué va a pasar en esta batalla. Vi que está seco en este momento y ellos van a encontrarse en el puente, me parece. Entonces, que vamos a ver lo que va a pasar para definir esta batalla. Ladies and gentlemen, this is gonna be the last match. I apologize for my mistake. The counter is two on two right now and let's see what's gonna happen. I want 100% with you. I demand 100% with you. You're holding back. T A ver a ver qué puede ser el momento decisivo de esta batalla, a ver quien será el ganador. ¡Eso es lo que me gusta ver! ¡Suscríbete! La batalla está en 1 a 1. Este es el momento decisivo para saber quién será el ganador de esta batalla. Esto para más cosas. Vamos a pasar punto de encuentro. ¡Suscríbete! ¡Y alguien me explica lo que pasó! Y como pueden ver, señoras y señores, la batalla ha sido concluida. El ganador de hoy es el Zombie, señoras y señores, ganando 3 batallas a 2. Como pueden ver, la batalla ha concluido. Les damos muchas gracias por haber visto nuestro streaming y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!